y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano acantonados en esta plaza, integrados por Escolta de Bandera de la Baja Aérea Militar Número 3. Guiones representativos de las unidades y dependencias acantonadas en esta plaza que significan la identidad de cada organismo. Bando de guerra del Segundo Regimiento de Caballería Motorista, ejecutando Marcha Dragón, toque representativo del arma de caballería y arancas. El Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional, teniendo como base fundamental la instrucción de soldados disciplinados, aptos para el cumplimiento de sus misiones. El personal militar es adiestrado en las diferentes técnicas de combate. Una de ellas es la defensa personal para afrontar alguna situación de riesgo por un agresor. Observamos una técnica de defensa baja, golpe y patada frontal, defensa y ataque. Cabe destacar la importancia de la inclusión de igualdad de género en las Fuerzas Armadas, donde la instrucción se imparte por igual y donde cada elemento militar se desarrolla con el mismo nivel de adiestramiento. Una parte muy importante del adiestramiento es el acondicionamiento físico, desarrollando fuerza en los individuos, fortaleciendo los músculos y garantizando una resistencia física ante cualquier misión encomendada por la superioridad. Frente a nosotros se desarrolla uno de los métodos de acondicionamiento físico donde mujeres y hombres lo ejecutan por igual. Es así como el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hace su participación con orgullo y satisfacción en este magno evento. Saludamos también a CIMAT, al Centro de Inclusión Municipal para Personas con Discapacidad. Su director actual es la licenciada Elsa Tello Rodríguez. Fundada un 10 de diciembre de 1937, por el profesor Héctor A. Migoni Fontes. Su director actual es el profesor José Ramón Ibarra López. Fuerza A. Angna. Fuerza a la presidenta de la jeven Viviana. El abner cultural es el profesor José Ramón Ibarra López. Creo que la profesora María Marta, se ha mencionado el panam cigarettes, por el medio ambiente de draw de un periodo creo que se había construido ahora sólo pariótico, cuando consigue 對啊 con편부 najeiel, ¡Gracias! 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 Plata en disciplina de atletismo, también Raúl Romero Estrada, participante de la Olimpiada Nacional de Matemáticas Monterrey 2017. Continuamos con el Centro de Estudios Tecnológicos del MAR, fundado en septiembre de 1980 por el Capitán Octavio Arturo Díaz González. Su director actual es el doctor José Luis Peña Manjarres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el centro del camino ¡Gracias! 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 ¡Pasturro de los lados! Quien donó 20 hectáreas de terreno fueron origen a la construcción de la escuela que ofrece 7 carreras con bachillerato tecnológico. Algunos personajes distinguidos de esta institución son el maestro Saúl Castro Verdugo, director general del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. ¡Pasturro de los lados! La administración de empresas turísticas, aire acondicionado y refrigeración en 1982 inauguran los primeros tres edificios de SETI 74 en una fracción de la parcela 15 de entonces ejido Chapultepec. Donado este terreno por Guillermo Molina Pintado. Donado este terreno por Guillermo Molina Pintado. Donado este terreno por Guillermo Molina Pintado. ¡Gracias! 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 Si a alguien nos queda, ¡nos tenemos que ayudar! ¡Los tenemos que ayudar! ¡Un, dos, tres! México! ¡Un, dos, tres! México! Venga, compañeros! ¡Eche la vida a su corazón! ¡Ya ya llegamos! ¡Los compañeros! ¡A levantar la morada! ¡Somos los herederos! ¡Este parque militar! ¡Un, dos, tres! ¡México! ¡Esto es misionero de la primera fila! ¡Esta es mixto de la primera fila! ¡Y morir por ti! ¡Vo, patria mía! ¡Un, dos, tres! ¡México! ¡Un, dos, tres! ¡Ya no les pide a estar, señor! ¡Vo, patria mía! ¡Ya no les pide a estar, señor! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!